La actriz Magdalena Miller, recordada por su rol en la teleserie juvenil Amango de Canal 13, reveló uno de los problemas que más la afectó durante su adolescencia, el excesivo tamaño de sus pechos. La ex polola Augusto Chuster contó en el programa Alco Personal de UCB, que sufrió hipertropia virginal de los senos o también conocida como gigantomastia, problema que le provocó un aumento desproporcionado en el tamaño de las mamas en la adolescencia. ¡Gracias!